Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de pocas presiones Yo te acuso por llorar No hay más, no El tiempo a veces cuando Y nada quedará Tu fiel saludo Y nada quedará Y las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará Tu fiel saludo Y nada quedará Y las ganas de hablar A puertas cerradas Se hace grande hoy mi habitación Te vuelvo solo a caminar Me odias por reconocer Pero esto se acabó No hay más, no Yo que en ti pensaba No hay más, no hay más, no 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 hay más No hay más, no hay más, no hay más No, no, no Nada quedará Ni fiel saludo Ni nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Nada quedará Ni fiel saludo Ni nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas La, 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 la Gracias por ver el video